Constructora Inmobiliaria de Harold Correa, te ofrece lotes campestres en Tuluá y Bugalagrande, lotes urbanos en la urbanización Guayacanes, mayor información en la oficina principal, Carrera 27-2360, Tuluá, Bachi. La policía del segundo distrito, por medio de una rueda de prensa, entregó detalles sobre la operatividad y criminalidad registrados esta semana en el centro del Valle del Cauca, en el cual se destacan varias capturas. En primera instancia, el comandante del segundo distrito, el coronel Andrés Erna, habló sobre el hecho registrado en la noche del jueves sobre el asesinato de un hincha del Atlético Bucaramanga en la ciudad de Tuluá. Sí, es un hecho que repudiamos no solamente las autoridades de policía, las autoridades administrativas del municipio, sino también la comunidad en general. Se encontraban dos personas por el sector del barrio 12 de octubre, al parecer son hinchas del Atlético Bucaramanga, quienes son abordados por unas personas que se movilizaban en dos motocicletas, se enfrascan en una riña y desafortunadamente pues uno de estas personas, un joven de 18 años, de nombre Juan Veraniño, es lesionado a la altura del pecho, costado izquierdo, y producto de esta lesión, infortunadamente pierde la vida. Una de las capturas efectuadas por la policía en el transcurso de esta semana fue registrada en el corregimiento de Nariño de Tuluá. Hay una captura importante y es un caso de frente, es referente a un caso de homicidio que ocurrió el año pasado, más exactamente en febrero del año 2015 sobre las 10 de la noche por el sector del terminal. Allí está comprometido el señor Alexis Mosquera Manzano, una persona de 22 años, quien ha señalado de haber perpetrado este homicidio, y no solamente este homicidio, sino una tentativa en el grado de homicidio a una persona, a una mujer que acompañaba a la víctima en ese momento. Se despide una orden de captura gracias al trabajo que viene realizando el personal del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, se logra ubicar a esta persona y inmediatamente se le notifica que era requerido por autoridades judiciales acá en el municipio. Es importante resaltar que este delincuente, una vez cometió este hecho, había huido del municipio y al retorno se logra nuevamente la ubicación y la captura por parte del personal de la Policía Nacional. Otra de las capturas que registró la policía fue la de alias Lenteja, de la cual el comandante de distrito ofreció más detalles sobre este importante hecho. En el desarrollo de las actividades cotidianas del personal de los diferentes cuadrantes del municipio, ubican a esta persona a quienes le solicitan una requisa y efectivamente se pueden constatar que portaba un arma de fuego. Al verificar la autenticidad de este elemento, se logra comprobar que no tenía ningún tipo de documento y por tal motivo se procede a dar captura a esta persona por el delito de deporte, fabricación o tenencia de arma de fuego y es dejado a disposición de las autoridades judiciales competentes. Es importante recalcar que es una captura importante para nosotros en el entendido de que este joven estaría vinculado en algunos actos delincuenciales en este sector. En cuanto a las medidas adoptadas por la policía previo a los encuentros deportivos, el uniformado dijo que se encuentran ejerciendo diferentes tipos de controles para evitar más víctimas sobre estos hechos de intolerancia.